Como te puedo complacer Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Cómo quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos míos Por el rato Yo chile, yo chile Vamos a pasar a ver Yo chile, yo chile Lentamente nos sube la nota De las encendidas botellas champando sopa Para que se resista a tu rico dolor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lleno Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí es el guitarro de este canto Ven, aprovechemos el momento Báilame Yo más allá, tú lo sabes, el bebé Lúcete Y así mismo fue con sueños Lo soñé Yo me estoy así Y I can't come out of the look in your lips That she works So between till we try and photography All in me body No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Look here me send a pizza I wanna explain on the cosita Dime por qué pares tan bonita Escúchame en la mala Y yo estoy en tu masquita No te pides Tú no te digas En mi machita Nunca tienes tú Que me gusta a mí Tú me haces sentirme Chilling, baby Tú me quedas Solo lleno en un trance Solo te pido un trance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se quita yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame Y yo más ola con los años Y el revés Pusete Y de aquí mismo Te acompaño Tú me dices que no es cierto Que tú mueres por mí Si es verdad que no te gusta Que te acerques así Me dijeron que te encanta Que se muera Por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida pues te casadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mentirosa No me importa que de amor tú mueras Yeah Vives bailandodone Don, don, don Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Don, don, don No te voy a creer, no, no, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no, no, me dejaste mareando solo y triste mujer, no, no, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras, mentirosa, solo quieres que de amor me muera, traicionera, en mi vida fue ser pasadera, mentirosa, no me importa que de amor te mueras, oh, 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 mentirosa, no me importa que de amor te mueras, Porque a veces que no es cierto que tú me eres por mí, si no te me gustó, nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado, No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manejo, es complicado, en una bici que te lleve a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo a donde te vi, No te sueñe que te quiero, mando, que te retoca mi corazón, matiendo por ti, matiendo por ti, matiendo por ti, La que yo guardo a donde te vi, no te sueñe que te quiero, mando, que te retoca mi corazón, matiendo por ti, matiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente, yo te quiero así, me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me llevo a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo a donde te vi, No te sueñe que te quiero, mando, que te retoca mi corazón, matiendo por ti, matiendo por ti, Aquí yo guardo a donde te vi, no te sueñe que te quiero, mando, que te retoca mi corazón, matiendo por ti, matiendo por ti, La favorita, la que quita la zona, siempre su cabera como un bujo en la zona, No pide que esto como un niño que la adora, su cabello, los pozo, mucho que tonto, La le gusta que le da, que la niña, la labor, la le gusta que la viene cuando ella, la sola, La le gusta que la cabella, 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 La le gusta que la cabella, 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 que la cab Vente conmigo, por sola conmigo, vente conmigo, por sola conmigo, vente conmigo, por sola conmigo, vente conmigo, por sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando vayas pa' mí, esa mirada provoca y tú sola loca, te muertes los labios cuando suenas bien. Oye, papá, mamá con mis amigas para el pago, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami, baby, así yo que me gusta, yo no es el equipo muy fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta, yo no es el equipo muy fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho. A mí me gusta, más le gusta, a mí me gusta, más le gusta, a mí me gusta, le gusta. Solo miran cómo bailas, por tu andas. Vente conmigo, sola conmigo. Vente conmigo, sola conmigo. Vente conmigo, sola conmigo. Vente conmigo, sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí, ese tonto. Salva que es que me gusta cuando se pone este bala. Que empiezo a mirar las velas, verdad, que seguimos aquí. Oye, papo, me comienzan mi gaspa en el pago. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente te fría el tsunami. Wee, be, así yo que me gusta. Y no hagas la que voy a tu frecua. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. Y no hagas la que voy a tu frecua. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. A no me gusta. A ella le gusta. A no me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. Despacito. Pido, 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 pido. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yes. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube pasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que olvides que me lleve. Si te pido un beso, vén dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo un tiempo intentándolo. Pa' mí esto están mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mí bam, bam. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes. Pero quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Debe ser molesto, debe ser alaje. Despacito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te arde si no estás conmigo. Despacito. Quiero resumbrarte a besos despacito. No puedes ser un avento. No puedes ser tu cuerpo todo un buen grito. Me pareció ver una linda gatita. ¡Toblete! ¡Toblete! Me pareció ver una linda gatita. ¡Toblete! ¡Toblete! Me pareció ver una linda gatita. ¡Toblete! Me desperté en la sala de una casa ajena. ¡Toblete! Y tropecé dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando la cosa así que estuvo buena. Y me encontré en el sofá con un par de morenas. ¡Toblete! Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un trajito de cerveza. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo quiero que te avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo Lelo Lai sudando. Lelo Lelo Lai bailando. Me voy por la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama, el trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflaman Yo salgo tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes el maquero, el que andra con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Cesar, no sé CJ Y vamos para la discoteca Bailando, así te quiero ver Vivir, olvídate de él No llores por un modo Si te vegas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? No llores por un modo Si te vegas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? ¿Dónde podremos estar solos? Solo, solo, solo Veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el solete de este tren de mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Si no hablas de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelo, mami Deja que el solete de este tren de mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Si no hablas de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelo, mami La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos a poder encontrar como La, la, la La, la, la Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero Con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo es carita Bien moderna lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí ¿Cómo yendo usted sos a mí? Ni porque yo me he ido al país Ya vámonos de aquí Tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Cambiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo, yo, yo te entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento a mis noticias Me voy acercando hacia ti Y te digo yo a ti lo oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Si tú me dices tan muy loco Deja de sumarme Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muevo por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Quédate puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pa' de volar, tú sea mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No voy a interesar lo que no se ha torcido Y como lo consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un brazo quizá Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Te vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Te vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie ¡Gracias por ver! Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atejo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Ay, tienes razón Mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y mi cuerpo quiere eso Si tú quieres nos dañamos ¡Suspa! Sígueme que sigo 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 Suspa Sígueme que sigo Mami Que para las rumpas Que nos vamos Bailando Nos que quitamos Demais del amor Que nos ha causado Bailando Nos que quedamos Qué 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 Que nos ha pasado Que le hicieron a ti Que le hicieron a mi Que pensaron que de amor no íbamos a morir Va a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Vaya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba hacia el pasado redijita Lo que se fue No hace falta, falta No hace falta Lo que se fue No hace falta, falta Por eso, sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba que nos vamos Jueve, no nos olvidamos Del más de amor que nos ha pasado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del más de amor que nos ha pasado Bailando nos desquitamos Yeah Del más de amor que nos ha pasado Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta No hace falta, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no hay tiempo que no te tenga Véjate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima En verdad que está luchísima Tu mirada asesina Dice que eso es lo que estuma, baby Hágame enloquecer No perdimos en el camino de tracer Dice que eso es lo que se fue No hay mal que por bien Dice que eso es lo que, 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 Gracias por ver el video.